Yo toqué la con el loco Baccar, no. Loco, el pantalón arreglate, por favor. Espere, espere, espere. Así que te lo voy a traer como si fuera... Por favor, ponla ponchadita. Como si fuera el papá de la quinceañera. A ver, a ver, ponchadita, por favor. A ver, a ver, ponchadita, por favor. Ahí está. ¡Qué belleza! Eso, vamos. Vamos a Capela. Vamos, sin compromiso, entonces. Dice sin compromiso, solo de las al piso. Suelta tu pelo rizo, sin compromiso. Solo de las al piso. ¡Guarda! 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 ¡Para Luz! ¡Para Luz! ¡Un aplauso! ¡Para allí, Waddy! Lo que pasa es que ahora la grúa la está operando el gato, ¿no? Y el gato no está acostumbrado, el cabecilla, el cabezón. ¡Gato! ¿Y es raro qué hace? Y es raro que no esté acostumbrado el gato a los techos, ¿no? Porque es un gato techero. No, pero es que este gato tiene las patas cortas. Es que el pai que se comió el gato estaba...